¡Ábranme, por favor! ¡Ábranme! Hay puertas que no se abrirán, a menos que compruebes que ya no eres una niña. ¿De veras? Y hay otras siempre abiertas para ayudarte. ¿De veras? Sí, como la del módulo que te corresponde. Si tienes 18 años o los cumples antes del 6 de julio del 97... ¿Tremisa tu credencial? Tu credencial para votar... Habla bien de ti, de veras. Instituto Federal Electoral, IFE.